Están disparando allá, ¿eh? Sí, me quedan de oro. No olvides que ellos son inmontales, así que de lejos se están dando. ¿Qué hacemos? Avanzamos en línea. Le digo. Vámonos en combo. Vamos a rodearnos. En combo. Ya vamos. Por acá, por acá. Vamos, vamos. Avance, avance. Hay que ganar esa esquina. ¡Vámonos en línea! Amigo, amigo. Está en la que está acá, de los dos círculos, la siguiente casa. ¿Está bien? Sí, sí, sí. No, se cayó la raquita. Carajo, se rompió el hop-up. Mierda. Tienen que salir. Se rompió el hop-up. Tienen que salir. No. 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 El ultimo que falta es el que esta en la iglesia? Que pasa? Yo tengo granada, silba Lo que pasa es que hay una puerta Eliminado, eliminado, eliminado 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 Es ONU Eliminado 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 ¿Está bien? Eliminado 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 Acá está detrás de esa pared chiquita Va a entrar por esa puerta señor Hay que cuidar esta ubicación porque nos pagan si la soltamos otro Zon Eliminado 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 ¡Vamos! ¿Quién va? ¡Vamos! ¿Quién va? ¡Cure! ¡Corre! ¡Corre! ¡Cure! ¡Corre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Limpio, Chino! ¡Chino! Contigo, Chino, contigo ¿Quién ha? Ya lo vi, ya lo vi Me dio, me dio Aca izquierda tenemos ¿Aquí izquierda? Sí A ver, yo no voy al frente Quiero avanzar por allá izquierda Sí Alguien que distraiga acá y nosotros avanzamos a la pared de la izquierda A ver, cobran fuego, porfa Uno, dos, vamos Ya sé de dónde Al regresar se los digo Estoy avanzando con este pesado Cuidado las cabezas ahí también Al frente hay uno Chino, las doce tuyas Cati, estás cubriendo ahí, ¿no? Ahí arriba Chino, las doce, las doce está ahí Que saca la cabecita Allá hay alguno o no? Que le duela para que se esconde Que no se mace Por acá, después de la vía Ah, por acá Se cae Al creo que le duela para que se escondo Casi En cio ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ese ha sido el lío ¡Es respon! ¡Es respon! Este es el respon Y allá siguen metidos Pero acá están avanzando también